...de apertura del curso académico 2023-2024 de la Academia Malagueña de Ciencias. Abrimos esta sesión solemne, más allá de la liturgia. La solemnidad de los actos es fundamentalmente en base a los asistentes, gracias académicos, académicas, señoras y señores por su asistencia, por las autoridades y representaciones, por la historia de la Academia y, sobre todo, hoy por los ilustres conferenciantes y presentadores que tenemos. Un verdadero lujo para nuestra Academia. El tema que nos van a tratar es un tema muy preocupante y actual. El cuidado del medioambiente es fundamental para la vida futura de la humanidad pero, en la actualidad, la inteligencia artificial sale todos los días en los medios de comunicación con sus partes buenas, generando miedo, pero, sin duda, una herramienta bien aplicada puede ayudarnos mucho para el futuro como humanidad. En primer lugar, agradecer a todos su asistencia, agradecer a la cofradía de estudiantes su disponibilidad para poder usar este magnífico salón de actos. Sin duda, el conferenciante hoy va a conocer más la Academia. Ya la conoce a través del presentador, que hace trabajo en común, colaborando desde una parte a otra del planeta, pero también está teniendo estos días la oportunidad de conocer lo que hacen nuestros académicos fuera de la Academia. Hace dos días ha visitado la Alhambra, durante la que ha sido muchos años directora artística y conservadora, nuestra académica Esther Cruze, hoy en día directora del Archivo General de India. Esta mañana ha visitado el Caminito del Rey, que es una obra magnífica, de trascendencia internacional de nuestro académico Luis Machuca, como arquitecto director que concibió y dirigió la obra. Y hoy nos encontramos en una magnífica instalación, muy cercana al palacio, donde hoy en día se aloja el Museo Picasso, obra también de nuestro académico Rafael Martín Delgado, al cual agradecemos las gestiones que ha hecho para conseguir esta sede. Como verán, nuestros académicos, quitando al presidente, pues tienen todo un gran nivel. Y sin más, perdonen esta anécdota, le doy la palabra al justísimo señor don Rafael Morales, para que el catedrático de Lenguaje y Sistema Informático y Académico de Número, para que nos presente a conferenciante. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo que los micros están funcionando? Excelentísimo señor presidente de la Academia Malagueña de Ciencia, profesor Wilfer, director del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Huaycato, en Nueva Zelanda. Señora y señores, voy a hacer la presentación de nuestra conferenciante que acabo de saludar. Albert Wilfer estudió en Ingeniería Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Barcelona, donde se vinculó al grupo de investigación relacionado con algoritmos, complejidad y aprendizaje automático. Fruto de esa integración en el grupo de investigación, obtuvo un contrato de personal de investigación y formación, y en esa época, en el inicio del Instituto de la Universidad de Huaycato, es cuando nos conocimos, allá por el 2004 creo que era, y además, siendo personal de formación, pues no tenía muchas tablas y eso, pero su primera charla pública la dio aquí en Málaga, en la Universidad de Málaga. Hemos compartido proyectos de investigación en los que ha estado también el profesor José del Campo, aquí presente, y mantenemos la colaboración entre los tres y algunos otros profesores. Era proyecto de investigación coordinado en los que participaba la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Málaga, la de Zaragoza y la de Valladolid, y en las actividades que incluían, pues participamos en el Congreso, donde íbamos juntos reuniones de coordinación anuales que recordamos con caliente. La tesis doctoral del profesor Bicet ya trataba sobre aprendizaje adaptativo en flujo de datos, es decir, datos que se generan de forma continua a lo largo del tiempo, y esa ha sido su libro de trabajo de investigación, de manera continua hasta el momento actual. Su trayectoria caberica, la tesis doctoral ha sido fulgurante, trabajando en distintas universidades y empresas. Voy a hacer una relación, pero no sé ni por qué hay salto de continente, de inundar y repetición. Comenzó realizando una estancia profesoral en la Universidad Viery-Bancurí, en París, seguida de una estancia como investigador en la Universidad de Guaycato, durante tres años. Después de ahí pasó a ser investigador de la empresa Yajun. A continuación, investigador se dio en Huawei en su sede de Hong Kong. Posteriormente, firma como profesor asociado de Big Data en Telecom París Text. Excel es el centro de referencia de informática y telecomunicación, de todas las cosas. Después de eso, viendo sus validades, Telecom París Text le ofrece una plaza de catedrático que desempeña actualmente. Pero también, estando desempeñando esa catedra de París, en 2019 le ofrecen volver a vincularse con la Universidad de Guaycato, ya como catedrático. Y él plantea que va a seguir trabajando en París y está dispuesta a trabajar en Guaycato y se llega al acuerdo correspondiente y se montanea la nueva catedra. En 2020, funda y es el primer director del instituto, el nombre va a este hijo de Mara, que es el Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Guaycato, que actualmente dirige. Y es codirector de la Asociación de Investigadores en Inteligencia Artificial. También el líder y responsable del proyecto de investigación, TAYA, ciencia de datos aplicado al medio ambiente, con una dotación de 13 millones de dólares. Y es codirector de proyectos de código abierto relacionados con micrata y con fotografeos como MOA, String Tata Samayni, SAMOA, con todo el libro, Más que el Daniel con Data String, publicado en el MIG3, responsable de congresos internacionales de prestigio en el ámbito de la inteligencia artificial, como el DSA 2021 y el UMD en el 2016, PKB en el 2015 y muchas más. Sus datos, relativos a publicaciones, son llamativos con más de 300 publicaciones y en el año actual del 2023, tiene más de 20 publicaciones todas de autoimpacto, teniendo el total de su trabajo por encima de las 3.000. Los índices que utilizamos en el ámbito científico para el impacto de las publicaciones e índices de datos. Investigadores, al ver que un índice H de 53 y un índice I10 de 128. Ya me gustaría tenerlo yo y a José también. Recientemente ha presentado un buen padre, pues pego en un recluto cierto, que discute sobre las capacidades y establece recomendaciones para convertir en Rosalanda el centro de investigación de excelencia y de confianza en inteligencia artificial. No solo de excelencia, sino también de inteligencia artificial, de confianza, en una inteligencia artificial correcta. Por otra parte, ahora dejándome de la parte más académica, quiero destacarte al ver de una persona sencilla, afable, cercana y comprensible. Ahora voy a aclarar este último adjetivo con tres comentarios que voy a hacer. Uno, recuerdo un récord de mi infancia. Otro, un rango de comportamiento de los ciudadanos en Nueva Zelanda. Y por último, ¿por qué digo que al ver es comprensible? En el enero pasado, estuve, bueno, estuvimos, mi mujer y yo, de esta área de investigación en la Universidad de Guaytara. Antes de empezar el viaje, recordé que aquello estaba en el otro lado del mundo. Y me acordé de la definición que aprendíamos en la biblioteca de Armas. Que dice, el metro es la diezmillonésima parte del cuadrante del 20.000 de reyes. Y veo unos cuantos va poniendo a los lados y siendo exactamente igual. Porque así como lo lo enseñamos. Entonces, quiere decir que el cuadrante son 10 millones de metros. Es decir, 100.000 de reyes. Y como está en el otro punto del número, pues son dos cuadranos. 20.000 de reyes. De manera que no íbamos a hacer un recorrido de más de 20.000 de reyes. Porque la niña reza no se puede ir. Y hasta aquí el recuerdo de la infancia. Entonces, otra reflexión que se hace es que la Universidad de Guaytaco está en la antípoda de Málaga. Lo que significa que uno no se puede ir a la ley. Se mueva para donde se mueva en San Francisco. Ahora, el rasgo que voy a comentar es de los unidos franceses. Y después acabaré con una vivienda. Pero también el rasgo de los unidos franceses es una vivienda. A partir del segundo o el tercer día de estar allí adquire un coche para ir desde el apartamento donde estábamos a la Universidad. Iba a la hora de la taja como ocurre aquí. Entrar a la Universidad de la Taja a la hora de la taja. Llego a un cruce típico de rotonda con una serie de puntos de intersección de coches que entran y coches que salen en unos sitios de stop en otros sitios que da espacio y veo que los coches se comportan sistemáticamente en que manera se circula a toda izquierda y entonces veo que el de mi izquierda entra y cuando ha entrado el presidente entra a sal y el presidente entra a sal y el presidente entra a sal y cuando da y mira la vista de todos los coches que está en la mitad le llega al punto de aquí y es el que le toca da igual la señal que como todo el mundo tiene la misma prima y el mundo quiere hacer un recorrido o se va haciendo el paso de manera sistemática uno a uno a mi a que me impresionó pero eso ocurría en todos los atajos en toda la ronda de manera más grande era el comportamiento de la sociedad y seguro que Albert comentará alguna cosa más breve bueno sin entrar en detalle y vuelvo a lo de comprensivo el viaje fue de más de 40 horas a nuestra llegada Albert nos recogió con su gozo fuimos a tomar algo en la orilla de un lago precioso de Puerta Clara charlamos un poco nos llevó al apartamento que teníamos adquirado y nos dijo ya sé cómo ven yo he vivido antes que vosotros espero no verlas hasta dentro de 48 horas tranquilos recuperaros y ya nos vemos tenía toda la razón es un cambio tremendo y Alberto fue muy comprensivo y nos lo hizo muy fácil es un honor para la academia para la quecha de ciencia y para mí tener de mí muchas gracias Alberto muchas gracias por esta introducción y muchas gracias por la invitación hoy me gustaría hablar un poco explicando cómo es la naturaleza y por qué las cosas que han visto un poco y que se falla y ayer han explicado un poco que las cosas son un poco distintas es un país que es muy verdad las políticas realmente son para promover todo lo que es ecológico todo lo que es medio ambiente y bueno si habéis visto la película enseñar a los anillos está la onda de aquí o si habéis visto abajada hay un montón de películas que están basadas en Nueva Calanda y ahí se podéis ver que los paisajes son muy espectaculares estas son fotografías que he tomado yo en Nueva Calanda puedes ver que las montañas son muy espectaculares hay poca gente son 5 millones de personas que viven en Nueva Calanda la isla sur tiene unas montañas que se llaman los altes del sur que son montañas del mismo tamaño que los altes o que los pirinieros y como podéis ver pues sí está lleno de barro y está todo muy bien preservado por ejemplo si vais a la Mar Calanda antes de entrar no se puede evitar nada que sea hay naves o levantadas todo un punto muy importante porque se quiere preservar muy previamente y incluso cuando se entran en los parques nacionales pues no se tiene que llevar baratos para la construcción para la mano social para no llevar ese se respira a uno está lleno de responsabilidad con el medio ambiente y bueno si aquí es con Rafael cuando nos visitó pues disfrutarán el paisaje de Mar Calanda vale como podéis saber Mar Calanda está en el centro del mundo bueno digamos así como sabéis es bastante bien su frente está cerca de Mar Calanda en esta imagen que está en el centro del mundo no sé si conocéis a Jacinda una campaña que fue muy muy graciosa en el sentido de que muchas veces no ponemos los mapas se hacen los mapas y normalmente se cortan los mapas en Australia vale entonces Mar Calanda no aparece voy a poner un aeropuerto para que vean ese sentido de humor de los francés entonces se viene de eso de que no ponemos los mapas oh thank you Sharon the next great conspiracy New Zealand is disappearing off world maps disappearing it's all over the internet what hello reese cindy I mean your majesty I'll keep this brief New Zealand is being left off world maps all over the world I'm sure there is a reasonable explanation I don't think so I've been searching the internets for the last 30 seconds and it's everywhere this is a major conspiracy I'm going to get behind it by that I don't mean support it I'm going to actually you know sort of get in behind it not in a rude way I'll go around the side of it but I'm going to search it out I'm going to study it leave it with me m'lady New Zealand where the bloody hell are you Australia they're stealing our tourists our wine our wine sacre bleu sneaky Frenchies you missed it off by accident are you sure or is England trying to get rid of the all blacks once and for all that was fast of course your highness Jacinda is fine this is big bigger than we thought bigger than the moon landing and Loch Ness combined which by the way is one of my theories that those things are combined now look I've boiled it down to a few things Australia wants our tourists England want to get rid of the all blacks and the wine industry well well in the internet no well termina as I said en humor la herzandese como llevan a ser primer ministro cuando parte de la campaña para conseguir el tourists es una cosa que los políticos han dicho muy cercanos o sea bien el ministro aparece cada lunes en las más proibiciones y y que hablan directamente con los periodistas, con la gente. Bueno, pues bueno, en la Franca como veis tiene dos islas, la isla del norte, la isla del sur, la isla del sur es la que es montañosa, cinco millones de habitantes, cuatro millones en la isla norte, un millón en la isla sur, dos millones en Oakland, la ciudad grande, ¿vale? Nosotros estamos en Hamilton, que es una ciudad que está a cien kilómetros al sur, y tenemos otro, ahora nos voy a hacer de dos campos, dos campos, uno en Hamilton y otro en Tauranga, que está en la costa. Y bueno, voy a hacer un poco la distribución de cómo es las nuevas zonas. Hay una cosa interesante que me di cuenta de lo que ha pasado, es que si miramos a la Franca al revés, parece una bota. Y es un poco como Italia, ¿no? Italia también parece una bota. Pero, en tres artículos, como Rafael decía, no es Italia las artículos de Nueva Zelanda. Las artículos de Nueva Zelanda, como podéis ver en este mapa, si nos fijamos, pues bueno, digamos así, la isla, ¿no? Que se corresponde a, no sé, a Androncilla-Castilla, y la isla sur, pues se va un poco Galicia hacia el pueblo, ¿vale? Entonces, ahí está, no hay demasiadas ciudades con un tipo de sancas, y más la artícula de Opa, y Hamilton es la artícula de Opa. Bueno, es una casualidad muy, muy interesante, ¿no? Y, me acuerdo que leí un libro sobre los artículos, porque los artículos normalmente se llaman Kiris, ¿vale? Los artículos, me acuerdo, Karen, no sé. Y, me he dado opinión, venían las artículas, y buscaban todas las artículas exactas, y, me acuerdo, me acuerdo que lo que les sorprendió más de España fue las obras de comida, que, generalmente, se podía montarlo, porque ellos comen a las roces, y comen a las seis, y, por eso, pues, no contaban nada abierto. Y, la otra curiosidad es que, no han contado más problemas a los pueblos, no se cabían a gozar de una zona de los pueblos. Esa es la capital. No hay los planes de... Bueno, pues, eh, eh, el instituto, se llama Teicu Temahara, ¿vale? Es un instituto de inteligencia artificial. Teicu Temahara, que tiene en Maui, que es un instituto de inteligencia artificial. Es un instituto de inteligencia artificial. Es un instituto que abrimos hace dos años, y la Universidad de Mercado, bastante prestigio internacionalmente en términos de inteligencia artificial, con un software que se llama Aureka. Y, por eso, donde estamos, Hamilton está cerca de donde se rodó Góvila. Si conocéis el Señor de los Anillos, pues, Hamilton está a veinte minutos de donde se rodó Góvila, donde veis que nos va. Es un poco, eh, cómo entra la Zoranda, en el sentido de, eh, un sitio con este tipo de paisaje, y por eso se decidió no dar los señores de Anillos ahí mismos, porque, digamos así, las imágenes se corresponden muy bien a las señores de Anillos. Y, incluso, hicimos un congreso allí, de inteligencia artificial, en el mismo Aureka. Con lo cual, inauguramos un centro de convencionales nuevo, y, después, hicimos una visita a Góvila, y comimos dentro del Aureka, y hicimos la cena allí. Vale. Para explicaros un poco las experiencias de la Universidad de Bóvila, me gustaría explicaros un poco, eh, la manera de pensar, de los maorí, ¿vale? Los maoríes, la región indígena, que, que, que existe en Nueva Zelanda. Eh, es muy interesante cómo se desabunda. Por ejemplo, cuando estoy en Mazara, le digo, en Mazara, pues, siempre tengo que ver que una escoba de maorí, y, nuevamente, pues, siempre digo, la escoba. Una escoba, 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 una escoba. Y, básicamente, lo que digo, es muy interesante. Yo digo, pues, saludos, un montaño. Los ma fertes, los marores, los marores, los marores, saludos, los marores. Lo que es interesante que, es que cuando ellos se presentan, dicen a qué montaña y qué río se pertenece. Y eso es porque consideran que el río de la montaña pertenece a una familia. Entonces los trabajadores de familia consideran que los ríos de la montaña son parte de sus antepasados y es parte de sus amigos. Lo cual es muy, muy interesante. Voy a hablar de esto después, pero una de las cosas que usamos en La Habana es que el concepto más importante es el beneficio, que las cosas sean correctas. Entonces, por ejemplo, hay este libro que compara a Estados Unidos con La Habana y en Estados Unidos lo que evitaba el concepto es el libertad. En Nueva Zelanda, principalmente, es el objetivo. Todo tiene que ser justo y tiene que ser correcto. Entonces, siempre que hay un problema, siempre que hay, normalmente no se mira primero la ley, sino que se mira primero la función será correcta. Una de las cosas curiosas de la Constitución en Nueva Zelanda, lo que hay es el tratado de Guaitán, que es el tratado de que los ingleses acordaron, digamos, la elección de Nueva Zelanda, al interior de los ingleses. La historia es muy interesante porque lo hicieron muy rápidamente porque los artesas querían hacerlo también. Los ingleses, pues, en un día o dos, firmaron los dos documentos, un documento en maoría, otro documento en inglés. Y el problema que hubo es que la versión en inglés, la versión en maoría, una versión en inglés, dice que los maorías van a tener todo el territorio a los ingleses, y la versión en maoría dice que los maorías van a tener todo el gobierno, no la propiedad de los ingleses. Por lo cual, vamos a decir, desde hace cinco años, está el tribunal de Guaitán y estará discutiendo y analizando estas situaciones y devolviendo tierra a los mauros. Por ejemplo, la universidad de Guaitán ahora es el gobierno de los mauros, nos ha devolvido a la tierra. Y otra cosa que es muy interesante es que no ha habido nunca la independencia de la Reina Unida, y yo, por lo tanto, reír en la palabra, es el rey Carlos Santiago de la Reina. Y en términos de medio ambiente, como lo que les estaba comentando, es muy interesante de que tenemos en Nueva Zelanda el primer río que es una entidad legal. Y eso es, para mí, muy interesante. Es decir, tenemos este río, el río de los más importantes, y que, claro, es una entidad legal, tiene los mismos derechos que cualquier persona. Y eso es una cosa que es, debido a la aparición Bauri. Como os he comentado, Bauri piensa que los ríos, montañas, son como falta de familia, por tanto, de estar en la situación legal como una persona política. No solo eso, había este río por el de la segunda entidad. La primera fue este parque nacional que se llama Tebreguera, que fue el primer parque nacional que se convirtió en una Rosaria Política. Y eso es muy interesante porque el Bauri tiene esta Rosaria Política y entonces los Bauri se encargan, son los guardianes. ¿Vale? Hay una entidad que se encarga a gestionar, en este caso estas entidades. Y, sí, los maus, se conocían guardianes, ¿vale?, de la gestión de estas entidades legales. Y eso, entonces, algo interesante ha sido que nos han es muy avanzado en este tema. Y, por ejemplo, fue donde se reconexió, por primera vez, en los grupos, a su trajeo femenino. Y me parece que, lo que hemos visto con los ríos y las montañas, es, otra vez, esta idea de ser pioneros en concedentes dichos a entidades de personas. Vale, ya entrando en lo que es la inteligencia artificial, la inteligencia de datos, es muy interesante que nos encuentran. Es un país muy pequeño, pero ha sido muy importante en lo que es el software para la inteligencia artificial. Tenemos el Web, que empezó en la Universidad de Europa, y Wicca, que empezó en la Universidad de Guayacán. Y estos son softwares que son muy, muy usados para enseñar las universidades y también empresas para trabajar. En términos de Wicca, que es el que hemos desarrollado en la Universidad de Guayacán, es el software más popular en el Hub, que es un lenguaje de programación. Tiene muchas citas, muchos artículos, más o menos, mil artículos citan, usan este software. Tiene más de 10 millones de escaras. Hay un libro sobre el software que se usa en las universidades. Y, en términos del nombre, Wicca es una redactiva de más. La que solo se cuenta en la Universidad de Europa. Vale, en términos de lo que es YA y lo que no es YA, me gusta mucho esta definición de la Comisión Europea, que básicamente dice que Wicca es un conjunto de tecnologías que combinan datos, valorismos y potencia de cálculo. Es decir, no es nada más que eso. Un montón de datos, un montón de potencia de cálculo y los valorismos. Y si hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial, es básicamente porque hoy en día tenemos una gran cantidad de datos, y la gran cantidad de potencia de cálculo que hace la tecnología. Entonces, si pensamos, ¿quiénes son los líderes de inteligencia artificial? Los que tienen datos y los que tienen potencia de cálculo. Entonces, en términos de países, Estados Unidos, Pima, en términos de empresas, pues más todas las empresas que disponen de grandes cantidades de datos, y además, por ejemplo, que alguno, como las grandes tecnológicas de Estados Unidos, como Facebook, Amazon, nuestras empresas son las que tienen los datos y las que tienen los datos. Vale, terminamos la reunión. Voy a usar estas camisas de los profesores de Colombia. Así va a explicar un poco cómo funcionan los alumnos de ella. Imaginaos que tenemos un problema que tenemos con una web, en los visitantes, y queremos ver si en los visitantes va a ser comprador o no comprador. Y lo que tenemos, normalmente, es la experiencia de las personas que saben con su experiencia, se crean un modelo mental y deciden viendo las características de la nueva persona y va a ser un cliente, un comprador o no. La idea es que, lo que hacemos en inteligencia artificial, entre datos, es que vamos a usar los datos para crear esos modelos. En este caso, pues tenemos puntos, una cosa así, tenemos los puntos rojos que son un rojo con calor, y los puntos verdes que son un grado. Y ahora tenemos este nuevo punto que está amarillo, y que vamos a ver, pues vamos a usar nuestro modelo, y decir, va al comprador. Vamos a hacer una película. En este caso, el método más sencillo es, pues, cuál es el caso más frecuente. En este caso vemos que hay más compradores que no comprador, hay más compradores que no comprador, hay más pedras que no comprador, y vamos a decir que este visitante nuevo va a ser comprador. Hay otros modelos, por ejemplo, este modelo de línea, lo que hacemos es que, bueno, tenemos una línea, y separamos la línea hacia abajo, y la línea hacia abajo, hacia abajo hacia abajo, hacia abajo hacia abajo, hacia abajo hacia abajo hacia abajo. Usando este modelo, vamos a decir que es un modelo. Otro modelo puede ser este de proximidad. Vamos a ver cuáles son los puntos más cercanos, ¿vale? Los visitantes más cercanos. Y a partir de allí vamos a ver, vamos a buscar, por ejemplo, dos o tres más cercanos, que llamamos perfil más cercano, y lo que vamos a usar es esta estimación para hacer la revista, ¿vale? En este caso, si está rodeado de no compradores, pues vamos a suponer que está rotando. Y en esta manera, pues sí, podemos hacer y crear nuevos modelos para personas complicadas. Por ejemplo, un ecuatro de edición, o árbol de edición, con lo cual, por ejemplo, podríamos decir que es por comunidades autónomas, ¿no? Podríamos decir que si un visitante es de la comunidad de Aragón, pues va a ser el no compradores de otra comunidad. La idea es crear estos modelos de edad, y usar estos datos para hacer tradiciones, intentando de minimizar de la norma, de manera que lo hagamos de la mejor manera. Hoy en día, ¿sabes que desde el noviembre la gente habla mucho de inteligencia artificial, sobre todo desde que se salió echar todo el GPT? El GPT en cinco días ya tenía un millón de usuarios, y entonces ya se le tenía cien millones de usuarios. O sea, ha tenido realmente un montón de impacto. Y la razón es que si habéis probado, si habéis usado, es realmente muy bueno, ¿no? Por ejemplo, como he visto, o sea, que tenemos ya una charla, en la voz del profesor de la religión, que también hay en la ciencia, sobre la religión artificial, que es el general de la política de la religión. Y claro, cuando tenga la capacidad laboral, en esta voz, es el general de la escritura de la charla, en el estilo profesor de la religión artificial, que es el profesor de la religión artificial, y bueno, buenos días a todos, el nuevo no está aquí, el nuevo no está aquí, no está aquí la vida de los científicos, para las comunicaciones, etcétera... Como ven, es realmente muy bueno, lo que hace es realmente muy muy buena, y tiene un montón de utilidades, y todo el mundo se ve que con esto va empezando una revolución que va a ser igual a Internet, ¿vale? Como Internet se cambia el dolor, la inteligencia artificial lo va a cambiar de dolor. Lo que pasó es, que después de los meses, cuando se vio que esto va a cambiar el mundo, va a cambiar todo, pues, digamos así, la gente empezó a tener miedo, y empezó a estar un poco asustado de lo que la inteligencia artificial podía llevarla. Lo que fue interesante es que este temor a la inteligencia artificial es miedo, es un temor que ya en Nueva Zelanda, ya en el 1863 ya había cartas al director, en este caso a este diario de Incaxa, en donde se decía que las máquinas se iban a tomar con todo el mundo y que no había nada de hacer y que todos íbamos a sucundir a este mundo de los robots. Y es muy interesante de que no, ya desde el 1863 ya hay este miedo a tomar estas máquinas. Nosotros lo que tenemos es una visión optimista, positiva, y creemos que la inteligencia artificial se puede usar para buenas cosas, para malas cosas, pero sobre todo la ciencia va a ayudar mucho a acceder a la información de conciencia y a hacer las cosas de manera mucho más rápida y de manera mucho más eficiente. Tenemos este proyecto que hay algo que hay de cimador interés en medio ambiente, que es un proyecto de cuatro universidades, que son de Maikato, de Oakland, de Kastatumi, de Washington, de Washington, de Washington, de 2007, de 2007, de 2007, de 2007 años, de 2007 millones de euros, de dólares, perdón, y la idea es de crear un proyecto para ayudar a los científicos medioambientales a hacer su trabajo de manera mucho mejor de esa profecía de datos y inteligencia artificial. ¿Vale? Una de las razones es que, como hemos visto antes, y así de ahora, al equipo y hace cinco años, que el cambio climático va a ser el mayor lector de nuestro tiempo de los pacientes y el cambio climático es el que está cambiando todas las cosas y por eso tenemos que tomarnos este problema de manera muy, muy seria. Lo que tenemos en el proyecto es crear una comunidad a la gente. Los investigadores en ciencia de datos, inteligencia artificial y los investigadores en ciencia de habilitarles, trabajando, tomando una comunidad, trabajando los problemas. Tenemos esta rueda donde lo que hacemos es intentar que la gente vaya allí para hablar de sus problemas. Tenemos un metacatálogo de los conjuntos de datos que la gente puede utilizar para sobrevivir los problemas. No mantenemos los datos que queramos en relación sobre los datos. Entonces, usamos Notebooks, que es un tipo de documento muy interesante porque nos permite almacenar el código fuente de programación, como estamos en el Facebook. Podemos almacenar también toda la documentación y todos los resultados. Y todo eso es un solo documento, ¿vale? Es como si es un documento Word, pero con todo eso es un solo documento en un espacio de visualización y en un espacio de colaboración. Tenemos diferentes proyectos. Por ejemplo, un lado que tenemos que tiene bastante éxito es un identificador de especies para las plantas. Lo que hemos hecho es que con todas las especies de las plantas, avanzadas de la misma, hay especies que son la cima de ahí, todo lo que aparecen ahí. Y entonces lo que hemos hecho es crear este clasificador que identifica especies, tanto animales como plantas, pero solo para explorar la planta. Y tenemos la aplicación web, la aplicación para iPhone y para Android. Y bueno, con que vemos, tomamos la foto y nos dice pues qué animal, lo que es, qué es, qué es. No solo eso, se nos dicen las otras probabilidades, ¿no? Con la correcta probabilidad de Xeula y la probabilidad de las opciones. Y finalmente nos da también la razón por la cual se piensa que es este animal. Como veis en los píxeles, veis los colores, los puntos a poco son los puntos que es la razón por la cual se ha clasificado y se ha limitado de esa manera. Y eso se llama el Spell de Moderna, el de que se utiliza de explicarlo, y la idea es que cada vez que hacemos una predicción tenemos que saber también por qué, para comprobarlo. Para comprobar que, por ejemplo, estamos hablando de predicciones de esta moda de un crédito, pues queremos saber cuáles son los atributos que estamos usando. Si estamos hablando de un equipo que no sé si hubiese que usar. Tiene unas imágenes, pues eso lo hacemos. Vemos una colaboración con el video, donde hemos hecho un proyecto nuevo, que se llama Xeula y Zepuica, y la idea de usar GPUs para hacer todo lo que es esta ciencia de datos de manera mucho más rápida, mucho más inteligente. Y finalmente, pues unos proyectos en los que estamos trabajando es el tratamiento, esta malla de datos, la nueva forma de arquitectura de datos. La idea es que en lugar de centralizar todos los datos en un sitio y hacer los de la análisis de ahí, lo que vamos a hacer es, en este caso usamos esta tecnología, esta arquitectura de datos, que se llama malla de datos, y la idea es de que los datos van a estar distribuidos, vamos a tener propietarios del dominio de los datos, los datos se van a considerar como productos, es decir, si alguien quiere usar un dato va a tener que pedir permiso, va a tener que una API para tener que acelerar los datos, y vamos a tener una plataforma que va a decidir que es lo que se gestiona de manera central y que es lo que se gestiona de manera distribuida. Eso es un concepto relativamente fuerte de hace 4 o 5 años, y se implementó por cuestiones de clientes. A la verdad, en este sentido, los barcos son los primeros que están realmente usando esta tecnología, lo que tenemos que hacer es trabajar con Big Data, con grandes grupos de clientes de datos. Y estamos trabajando ya en dos aplicaciones, una es la que se llama Forest Flow, la que tenemos sensores nuevos ángeles, que tenemos emboscas, y queremos hacer análisis en tiempo real, con todos los datos que hay. Otro proyecto es que queremos decidir inundaciones antes de entrar a la cabeza. Esto es lo que está pasando en Semana Fernanda, es que con el cambio climático hay muchas más inundaciones que había, y este año ha habido muchas inundaciones muy serias que ha personado muchos destrozos, y por eso es un tema muy importante en Nueva Fernanda cómo funcionar eso de manera que... Primero hay que decir que hay que hacer con los recursos para gestionarlos de la mejor manera posible. Y ya terminando, pues trabajamos también en lo que es DataSync, que serían los flujos de datos, los datos que llevan continuamente y cada uno de los datos. Y nos gestionamos de manera que no los almacenamos, mientras hacemos esta ciencia de datos, de esta introducción de la ciencia de manera muy rápida y eficiente. Tenemos este libro publicado en biblioteca, que se llama Accenture de la ciencia 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 de la ciencia. Y es un libro que está disponible online, y que se puede leer en la web simplemente con software. Tenemos otro software... Este libro, la primera vez que está basado en Mo, que es un software de Java, y tenemos este otro libro que es un software, hace dos años, y este es específico para Python, y usan los books, de lo cual es muy fácil de usar, y especialmente para el tipo de técnicas que es muy cómodo. Y es un software nuevo en Python, que me ha tenido mucho éxito, y ya está publicado un libro que no hemos publicado nosotros, y me han publicado un libro con este software, y de manera que se estará convirtiendo en el software nuevo en Python. Vale, ya para terminar, solo quiero decir que en el futuro nosotros lo que vemos es que tenemos que pensar en la inteligencia artificial verde, una inteligencia artificial roja, y que en verde tenemos que hacer problemas medioambientales, que nos gusta la inteligencia artificial para todos, problemas medioambientales, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo de manera sostenida, porque hay unos problemas que podemos ver en el futuro, que estemos usando demasiada energía para crear estos modelos. Por ejemplo, si miramos la GPT, que es un proyecto cerrado, no sabemos cuánta energía se usa, pero sí sabemos que están usando CPUs, miedos de CPUs durante meses, y eso es una de las cosas que para el futuro tenemos que pensar bien. Y ya para terminar, solo decir eso, que la inteligencia artificial es una tecnología, toda la tecnología se puede usar para una cosa buena o para una persona amada. Podemos usar inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de la gente, o podemos usar inteligencia artificial solo para que las empresas más ricas sean ricas. Y otra cosa es en términos de medio ambiente, que también tenemos que usar la inteligencia artificial para ayudar a medio ambiente, o para o no encontrar. Solo para acabar, me gustaría deciros que hay otra montaña en Nueva Zelanda que va a ser una persona que va a ser una gran política. Y eso también es una de las cosas que creo que Nueva Zelanda es bastante innovadora, y es una de las cosas que no va a faltar de aportar al mundo, y que me parece que es una cuestión muy interesante de llegar aquí, que es una cuestión muy interesante de llegar aquí, y es una cuestión muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Profesor Berbi Fé. Realmente impresionante la conferencia, cómo nos ha traído Nueva Zelanda a 20.000 kilómetros hasta Málaga, Es súper interesante conocer otras culturas que nos abren la mente y el corazón también. Y también gracias por darnos esperanza en que es un instrumento que puede hacer mal, pero que realmente, bien usado, nos va a hacer progresar a la humanidad. Realmente, como decía antes, ha sido una apertura de lujo. Gracias, Rafael, por habernos traído al conferenciante y a él por el esfuerzo. Ayer, hace 24 horas justo, el rey Felipe VI asistía en la Real Academia de Ciencias Nacional en Madrid a la apertura del curso del Instituto de España, al cual pertenecemos como academia asociada. El discurso, también la ceremonia más solemne, pero parecida a esta, constaba de un discurso magistral y luego terminó con unas palabras del rey. El rey hacía mención al tema central del académico que habló sobre el asombro reflexivo, una expresión muy interesante que nos debe hacer contemplar el progreso de la ciencia y la tecnología, como hoy que realmente esta conferencia nos provoca un asombro reflexivo y nos hace pensar. Pero el rey también dijo, en pocos minutos, algunas palabras sobre lo que deben ser las misiones de la Academia de Ciencias en España y en el mundo. Él dijo que la Academia de Ciencias no solo debe centrarse, aunque es su misión fundamental, en el estudio y el desarrollo de la ciencia, sino con una serie de detalles. Primero, buscar siempre el bien común en el servicio de la sociedad. Segundo, divulgar la ciencia, no simplemente como un escaparate, una exposición para presumir de la ciencia, sino para compartir conocimiento en lenguaje asequible con toda la sociedad. Y este compartir conocimiento aumenta la cultura y hace no solo que progresemos en el bienestar, sino fundamentalmente conseguir personas y sociedades más libres, más humanas y más solidarias. Y acabo también deseando éxito a todas las academias y instituciones culturales en este año. Pues haciendo nuestras las palabras del rey, que yo creo que se pueden aplicar perfectamente, y como miembro del Instituto de España, declaramos inaugurado el curso académico 2023-2024. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Aplausos.